Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo créame, con el apoyo de Seipa Business School y nuestra emprendedora a continuación es Angélica Caballero de Finanzas y Turismo. Angélica y su esposo Carlos son co-directores de Finanzas y Turismo.com, un portal especializado en la entrega de información oportuna relacionada con noticias de economía, negocios, empresas, finanzas y turismo a nivel regional. Ya ha alcanzado más de 22.000 visitas en un año en su portal. Angélica, bienvenida a nuestra maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo créame, y cuáles son algunos tips que ustedes tuvieron que tener en cuenta, sobre todo para perder el miedo, porque a veces cuando uno va a arrancar, de pronto dice, bueno, voy a dar el paso hacia la independencia y cómo lo hago. Bueno, hola Juan Carlos, hola a todas las personas que nos están viendo en este momento. Realmente no es fácil arrancar, pero algo principal para poder emprender, para poder arrancar, es lanzarse y creer en lo que uno hace, creer en su profesión y creer que uno no es menos que nadie y tener siempre la aptitud positiva de querer emprender y de querer salir adelante. Bueno, algo que me parece que es importante que destaquemos acá y es la asociatividad, es mirar, acorde con el área en la que usted está, la industria, pues mirar cuáles son las asociaciones. En el caso de ustedes, ustedes pertenecen a una red de periodistas de turismo y eso les ha dado grandes ventajas. ¿Cómo es eso? Bueno, realmente nosotros estamos justo ahorita en febrero cumpliendo un año, un año de haber emprendido con este medio digital, no es fácil porque son muchos los medios donde también son independientes y quieren llegar muy lejos y uno de nuestros grandes retos fue, tenemos que buscar el gremio económico, el gremio de turismo, entonces con la experiencia de Carlos y mira, ¿por qué? Porque Carlos venía trabajando en toda la rama económica, él estuvo en Cosmovisiones, CNC, en el mundo y pues yo manejaba todo el tema de relaciones públicas y muchas cuentas grandes de turismo, entonces dijimos vamos a unirnos, creamos finanzasiturismo.com, pero vamos a hacer algo de diferente, vamos a hacer un portal especializado donde la gente crea, crea en las buenas noticias que estamos dando, en la información clara, concisa y que a la gente le guste leer, que sea algo fresco. Entonces nos unimos, hicimos esto y dijimos vamos a estar en la red colombiana de periodistas de turismo y así fue, o sea, al principio mandamos la carta, no nos daban respuesta, después cambiaron la junta, cuando nos llegan sí, ya son miembros de la red de turismo, entonces eso fue uno de nuestros grandes retos y ya poder estar ahorita hace poco en la asamblea donde nos reunimos con todos los periodistas de Colombia, donde estuvo la viceministra de turismo, entonces es algo muy importante porque ya somos un medio que nos están conociendo no solamente en Colombia, en Medellín, en Antioquia, sino también a nivel internacional, porque tenemos visitas de otros países y eso nos aterra cada día. Bueno, vamos a hacer aquí una mini pausita para dar unos saludos, dice Juan José Incapié Gallego, un saludo y felicitaciones por el premio, acompañándolos desde la Cámara de Comercio de la URRA Sur, un saludo muy especial a toda la gente de la Cámara de Comercio de la URRA Sur, que los apreciamos muchísimo y próximamente los vamos a estar visitando allá, vamos a estar la próxima semana. Beto Hacker, dice un saludo a todos, mi nombre es Freddy Zapata, tengo una empresa de soluciones tecnológicas y apoyamos a emprendedores y pequeñas empresas en su infraestructura tecnológica. Muy bien, gente que nos escribe a través de las diferentes redes. Angélica, acá hay algo que es muy importante y es que ustedes son Mario y una mujer, Carlos y Angélica. Se casaron recientemente y uno dice, bueno, a ver, ¿cómo hacer para que la relación no influya o que se influya, influya positivamente en todo lo que están haciendo como emprendedores? Sabes que eso ha sido algo muy bonito porque todo comenzó, pues, nosotros nos conocimos en el gremio, los dos somos comunicadores sociales, periodistas y cada uno tenía su trabajo y era ese miedo a emprender porque eso es muy aterrador cuando tú dices, yo voy a emprender, yo voy a salir adelante. Él siempre tenía su sueño de tener un medio digital o de tener algo de radio, yo también tenía ese sueño pero no éramos capaces. Cuando nosotros pues arrancamos como novios dijimos, ay qué chévere pues poder empezar con algo propio, algo nuestro, pero en ese momento todavía pues no estaban los planes de casarnos y ya cuando arrancamos con finanzas y turismo éramos novios. Ya después nos casamos, que fue hace un mes y medio, estamos recién casados, pero igual ha sido muy bonito porque los dos nos acompañamos, a él lo conocen, a mí me conocen y poco a poco hemos ido como creciendo en esta sociedad y trabajamos súper bien, o sea, no mezclamos la parte personal, la parte laboral la tenemos muy clara y somos muy profesionales en lo que hacemos. Angélica, ustedes traen aquí un consejo que es muy importante que todos los que somos emprendedores lo tengamos siempre muy presente y es estar muy pendiente de la fecha de vencimiento de los dominios, porque obviamente la web es muy importante para cualquier empresa, ¿qué fue lo que les pasó? Eso es algo que, eso es un aprendizaje, precisamente nosotros cumplíamos el año, el 9 de febrero pues de lanzarlo al aire, pero nosotros ya habíamos, el 30 de enero habíamos empezado con las pruebas del medio y nosotros compramos lo que fue hosting y dominio, pero nosotros no nos habíamos como que cerciorado de que eso cada año tocaba que estar pendiente y renovarlo. Entonces cuando al otro día fue porque un amigo de Carlos le dice, Carlos yo entro a la página y no estoy viendo nada, dice que ha caducado y nosotros ¿cómo así? entonces inmediatamente llamamos a la empresa, mire por favor no nos haga eso, no nos perjudiquen porque hay mucha gente que cree en nosotros que todos los días no leen, hay medios que están pautando con nosotros, hay empresas que ya están pautando y un día estar fuera del aire eso nos perjudica muchísimo. Entonces nos tocó mover cielo y tierra para que por ahí 7 de la noche del mismo día que estaba vencido ya por lo menos ya otra vez estuviéramos al aire. Entonces es un aprendizaje que ya por lo menos unos 3 días antes de cumplir esa fecha toca estar pendiente de la activación del dominio que no se nos vaya a vencer. Muy bien Angélica, finalmente mirando aquella cámara usted nos va a decir por qué hacer noticias con ustedes, por qué hacer negocios y también publicar noticias con ustedes. Bueno nosotros somos un medio digital especializado en todo el tema económico de empresas, finanzas y turismo, no queremos decir acá no vamos a nombrar marcas, no queremos que todas las empresas estén con nosotros, pauten o no pauten pueden estar en finanzas y turismo porque nosotros lo que queremos es darle a conocer a las personas que todos pueden tener empresa, contarles los mejores temas de turismo, los destinos, a dónde ir, qué hacer y una información especializada, veraz, concreta, precisa y que todos nos lean todos los días en www.finanzasyturismo.com y como ya salieron las redes sociales también los invitamos a que nos sigan y que cualquier duda que tengan también en la página están nuestros datos, los de Carlos y los míos.